hola soy ser tinator y os traigo un unboxing del kit de memorias en ddr4 corsair venganza lpx un kit compuesto por dos memorias corsair con disipadores integrados y a 2400 megahercios con latencia 14 estamos hablando de la nueva generación de memorias en ddr4 que funcionan a 1,2 voltios a 1,35 voltios en este caso funciona a 1,2 voltios tenemos que es una memoria para los actualmente procesadores que soportan ddr4 que vienen siendo la generación de aswell e y los últimos intel sky lake y así pues pues tenemos que es una memoria de perfil bajo pero con un alto rendimiento para overclock gracias a que no son muy grandes pero vienen disipadas y a eso sumado al bajo consumo con respecto a la anterior generación pues da un margen de overclock por este lateral pues tenemos lo que ya he comentado es de la marca corsair el modelo venganza lpx en ddr4 un kit de 8 gb por aquí corsair nuevamente y por aquí lo mismo que el otro lado por detrás tenemos que es un kit de dos memorias y en fin una descripción de la misma la memoria venganza lp que ha sido diseñada para overclocking de alto rendimiento los disipadores de calor usan aluminio para una disipación más efectiva mientras que el diseño de bajo perfil permite el uso en la mayoría de sistemas micro tx miniathec ya que no ocupan gran espacio eso también le tengo que añadir que el perfil bajo permite sobre todo instalar un disipador adicioso a un disipador de mayor capacidad disipadora que el que viene de serie y que la memoria no obstaculice cosa que sí puede ocurrir con con memorias de gran tamaño pero normalmente no suelen no suelen interferir vamos a quitar uno de los dos y bueno vemos que en la caja no hay nada más es obvio que es un paquete es un kit de para dual channel vamos a intentar abrir esto de alguna forma y aquí tenemos las memorias corsair venganza lpx unas memorias con garantía de por vida en ddr4 alta velocidad a 2400 megahercios y cada módulo cuenta con 4 gigabytes y no se deben de tocar los pines y bueno ya esto ha sido todo dejaré un enlace para que podáis ver el montaje completo del equipo y esto ha sido todo espero que os haya gustado y un saludo